Esa la hipernada y voz Mi juventud no tiene otro relato más que la persecución, la cárcel, la tortura He posado y enriquecido Mi vida también casi perdió por la tortura No quiero recordar nada de la... Es una sombra así, de sombra maligna En la investigación deteníamos de Salvatanido Ahí hacíamos nuestra herida de él La lucha que nosotros hicimos, yo no me arrepiento En los paraguayos íbamos en el milleiro de él No olvidaré de encontrarse un cambio En mi lugar no nos sube cinco sesiones de mi seta Pero la peor tortura para mí fue entrar en la oficina Pastor Coronel Once años después volví a ser libre Era un rubio lindo, de ojos azul, blanco y bien equipado Que prometió al pueblo la paz, el progreso y el bienestar de nuestro pueblo Tal es que hasta nosotros que éramos... no éramos... colorados Estábamos... creídos de que él iba a cumplir su promesa O sea que llegábamos a... yo que era criatura Me gustaba la paz, me gustaba el progreso y me gustaba también el... para que voy a decir que no me guste Pero la verdad no fue eso Alfredo Stroessner subió al poder en 1954 Es un militar Un militar que subió al poder de las manos de... de la administración de los Estados Unidos El 4 de mayo de 1954 hace un golpe de estado a Stroessner y sube al poder Hace que como si fuese, pone un títer en su lugar y a los tres meses, el 15 de agosto Supuestamente una elección y él sube como si fuese democráticamente Pero no tuvo ninguna participación el partido liberal y el partido federalista El único que participa es el partido colorado Desde el 15 de agosto, él se instala el 15 de agosto Logra imponer a todos los caudillos civiles su candidatura Y se queda Stroessner Y nosotros, que estábamos comenzando, éramos de la juventud Yo tenía 14 años cuando golpeé a Stroessner Y tenía apenas 19 años cuando comenzamos a protestar Y estábamos descontentos ya con el régimen Y muestra ahí toda la... se desmascara como dictadura Terminó la dictablanda Entonces comienza la era del terrorismo de estado Ese dictador Alfredo Stroessner es una sombra en mi vida Una sombra maligna, digamos Todos los que no estamos de acuerdo con la violencia y la represión Hemos sufrido esa época terrible que fue la dictadura de Stroessner Y toda mi adolescencia, sobre todo, está muy marcada por esa etapa siniestra en nuestra historia Hubo un golpe militar que llevó al general Stroessner al poder Y ahí se agravó las cosas para nuestro país Se transformó en una verdadera dictadura En donde no funcionaban los partidos políticos ni nada Y entonces se llenaron las casas de prisioneros políticos Y entre esos prisioneros políticos estaba yo Y ahí empezó una crueldad mucho más Y un despurro a los oficiales Mayores, coroneles, general, sargentos Toda la calle Y dejó a todas las personas de su confianza Constituimos una coordinadora de estudiantes Y reclamamos pacíficamente en la Plaza Italia El 28 de mayo de 1959 La rebaja de pasajes Pero es aquí que aparece la policía montada La policía con gases lacrimógenos Y nos reprime violentamente para desalojarnos de la plaza Aún cuando Stroessner había levantado Por lo menos por un periodo, por un corto periodo El estado de sitio O sea que teníamos esa supuesta libertad Pero lo que vino después nunca nos íbamos a imaginar Nos tocó hacer movilizaciones En pro de la rebaja del pasaje Que el gobierno de Stroessner había autorizado Salimos a las calles En mayo de 1959 Y fuimos reprimidos brutalmente En la Plaza Italia Por la policía De a pie La policía montada Y no sé si fue la primera vez Pero Este Donde experimentamos El gas lacrimógeno Algo nosotros no conocíamos Y que nos Bueno, nos llenaba de De angustia Y Y de incertidumbre Esa picazón en el ojo Y te hacía llorar No sabía Qué hacer frente a eso Esa fue una lucha que De alguna manera marcó mi vida Teníamos Estado de sitio Que por la constitución Duraba tres meses Entonces Cada tres meses Como un reloj Se actualizaba O se renovaba el estado de sitio O sea, la vida humana No significa Absolutamente Nada Y por lo tanto Como no significa Nada Uno tampoco puede invocar Ningún derecho Porque uno no tiene ningún derecho Algo Algo que existe En una especie En un nivel No humano Entonces La paradoja se da que Una especie Destruye a la otra especie En nombre de la paz Hubo Desapariciones En nombre de la Del desarrollo Quedó más de 700 mil campesinos sin tierra Cuando él Cayó en el poder Del poder Que duró más o menos Casi 35 a 40 años En el poder Iba justificando Cada cinco años Con elecciones Elecciones dirigidas Y manipuladas Y aquello que hablaba Y aquello que hablaba En contra de la De la De la nuestra apariencia De la Elecciones Era perseguido Era Llevado preso Torturado A cientos y cientos De paraguayos Aquellos que se animaban A A Contestar Con su actitud Con su actividad política O su pensamiento Al sistema Impuesto por extorsión Fue un Un régimen muy cruel Muy cruel Porque rompió todo lo No respetó ningún tipo De precepto legal Ni humanitario A mi generación Le tocó Combatir A un Régimen dictatorial Cuya Dictadura Se caracterizó Básicamente Por Alto grado De represión Y por supuesto De violación De los derechos humanos Conexió Transporte Hacienda Hacienda toda la historia de la humanidad, la crueldad con que Stroessner trató al pueblo en ningún otro tirano. No sé si el propio Atila habrá sido más cruel que él, pero este señor, por suerte, por suerte, yo digo esas son las reivindicaciones históricas, lo que se da en llamar justicia divina. Él sufrió el exilio, que era uno de los castigos más duros. Sus gusanos no pueden entrar de vuelta a nuestro país. Sus gusanos, que le están comiendo todavía seguramente ahora, no pueden ingresar a este país, del cual él se sentía amo y señor, disponiendo la vida de cada uno de nosotros. El Paraguay sufrió una dictadura que duró 35 años. Fue una dictadura autoritaria, fascista, encabezada por Alfredo Stroessner. Es un militar que estaba inspirado en Adolfo Hitler. Stroessner era admirador de los nazis. De hecho, que varios criminales de la ex-nazi, verán que participaron de los campos de exterminio, vivieron aquí y fueron protegidos de Stroessner. Me di cuenta del maltrato que el gobierno paraguayo, con Stroessner en el gobierno, los maltratos que le daba al pueblo, especialmente a los que trataban de luchar en su contra, porque no existía libertad en ningún sentido. Dado que mi madre, en 1967, una mujer valiente, solidaria, comprometida con los presos políticos, fundó la primera Comisión de Derechos Humanos. Imagínese usted lo que es fundar una Comisión de Derechos Humanos en el año 1967, en pleno proceso de construcción dictatorial. Mujer, conjuntamente con otras mujeres, que trataban, digamos, de apoyarle solidariamente a los presos de conciencia, o presos políticos. El gobierno era de un partido único, no había oposición, nadie tenía que hablar mal del gobierno, nadie tenía que luchar en contra, había que callarse, aceptar todo lo que imponía. Era una dictadura fascista, nazi. Fue una época de mucha lucha, realmente, contra, fundamentalmente, los dirigentes colorados, que después fueron, digamos así, diputados, fueron dirigentes también, justamente fueron premiados realmente en las oficinas públicas. Fue una época, cuandoga al gobierno, y ya se han perdido relajada en las oficinas públicas. Fue una buena idea de los escuase $00,ys por fin, estudiando el ??? ¿s Peki Jan Только, es muy importante para mí notech, buscó una cuenta, antes de equivocinaria y distinguíamos cómo eran los jugadores que tiene que hablar, el presidente del Manduá, no tenía cercano la vida de el preso está liquido a ella sola a ella. No teníaaran, no tienen fuera la vida de nada. Entonces, lo que vi un estado en differentiación, Luchamos por una causa, luchamos por la resistencia y luchamos por una causa superior. Y en ese sentido fuimos actores, protagonistas y testigos calificados, en donde a través de esta experiencia personal y colectiva, pudimos compartir experiencias de generosidades sin límites. Una generación que fue empujada a trabajar en política, los que queríamos trabajar en política, en la clandestinidad. Y a cada generación un proceso les plantea opciones y desafíos. A mi generación le correspondió el desafío de luchar contra la construcción de un régimen dictatorial, contra la violencia ejercida. Y dentro de las opciones generacionales, cada quien, cada persona, hace su opción personal. Comenzó a trabajar políticamente contra la dictadura de Stroessner para que comenzamos a hacer viajes solidarios, digo yo, porque nos ayudaron la gente y a hacer conocer nuestra causa casi por todo el mundo. Ya ahí cambió la situación porque tuvimos ayuda de todos lados solidariamente y pudimos hacer conocer al mundo lo que era la dictadura de Stroessner. Pero era tan sanguinario porque tenía el apoyo de los Estados Unidos bajo la doctrina de seguridad nacional. Ahí empezamos la militancia dentro de la juventud federalista. Establecimos una estrategia realmente porque una estrategia abierta de dar a conocer la dictadura de Stroessner en el exterior. Y empezamos a hacer contactos con juventudes políticas de la Argentina que empezaba ya la democratización, ¿verdad? Con juventudes políticas del Uruguay, ¿verdad? Y comenzamos a hacer los encuentros democráticos de frontera, ¿verdad? Y por sobre todo para dar a conocer la situación de la dictadura. Porque una de las cosas que le favorecía a muchos de los astronautas era el aislamiento internacional. Yo tenía 16 años cuando en los colegios, en las facultades se realizaban actos políticos contra el gobierno, estudiantiles políticos contra el gobierno. También yo me iba y corrí a riesgo desde muy jovencito. Después de nuestra huelga en el Paraguay, ya la oposición de aquella época que estaba en el exterior creyeron conveniente organizarse en forma armada. Y ahí entra... Nosotros estábamos luchando mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre. Se aguantó esa huelga estudiantil triunfante. Pero entonces entra un sector armado del partido liberal y el partido federalista, que se llamó el movimiento guerrillero con Juan José Rotella, 14 de mayo se llamaba. Ellos entraron al Paraguay el 12 de diciembre de 1959. Fracasó, pero dio batalla, primera batalla a la dictadura de Strong. Con consecuencia, por supuesto, de asesinato. Porque le tomaban vivo y después lo iban masacrando. Yo soy sindicalista. Estoy como organizador de los sindicatos y de los trabajadores que son explotados justamente en forma bestial siempre acá en el Paraguay. Y que en ningún momento no se han respetado justamente los intereses y las conquistas sociales del pueblo trabajador. Conseguimos el papel para organizar a los campesinos y llamamos nuestra organización Frente Unido de Liberación Nacional. Ya luchamos ya en esa época contra el gobierno, contra la dictadura. Y luchamos y formamos grupo. Y yo recorro toda la zona. Recorro Escobar a pie. De noche nosotros salimos. Comenzó la unidad entre los campesinos y empezaron a trabajar. Y bueno, se creó el famoso Yopoi. La primera ocupación de tierra se hizo en Santa Rosa Misiones. Había una propiedad de 200 hectáreas que era también de los jesuitas y que los jesuitas eran los que le daban orientación a los campesinos. Entonces ellos entraron en esa propiedad. Ahí comenzó el trabajo, digamos, el famoso Yopoi. Ahí comenzó la famosa escuela campesina. Ahí se instaló el almacén de consumo. El trabajo de ellos era un trabajo espectacular. O sea, totalmente planificado. Empezaron a vender ya su producto en forma grupal. Entonces ahí había celo también de los seccionaleros. Los seccionaleros tenían su, digamos, manejaban la compra de algodón y demás cosas. Entonces ellos vendían directamente su producto, directamente llevaban su producto a apilar. Bueno, y por ahí empezó la persecución, digamos. Sabemos que en esa época organizar o estar un grupo de tres o cinco personas estaban prohibidos. Y bueno, lo que nosotros pasamos, lo que sufrimos como familiares, hijos, si es que te voy a contar mi historia, va a ser un relato muy largo. O sea, la religiosa. 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 En ese sentido la opción que asumí en ese momento conjuntamente con otros compañeros fue trabajar en la resistencia contra ese proyecto dictatorial durante toda la década del 60. Yo no ofendí a nadie, yo no peleé con nadie, yo no robé a nadie, yo no maté a nadie, solamente por el pensamiento que tenía para todos estoy ahí. Entonces estoy convencida, convencida que yo no hice mal a nadie. Estaba en el frente estudiantil, y en el frente estudiantil ¿qué es lo que hacía? Denunciábamos las injusticias, las violaciones de los derechos humanos, que se les secuestraba a campesinos, que se los torturaba, se los sacaba de su chacra, se los hacía desaparecer, se les robaba sus productos, y se les sacaba su propiedad, y se agrandaba la gestancia de los militares. Las injusticias son dolorosas, no importa en dónde pasa, si pasa en tu familia o una familia con la que nada tiene que ver. Es siempre doloroso que se persigue al ser humano, y más por sus ideales. Con la excusa de que los ciudadanos que pensaban, actuaban, o hacían política, en contra de Estronel, con la excusa de que eran comunistas, miles de paraguayos fueron a parar a las cárceles, acosados de comunistas, porque Estronel había hecho una cosa para justificar la persecución a los cristianos. Tenía dos leyes a su favor. Las leyes 294, defensa de la democracia, le llamaban, y la ley 209, que se llamaba defensa de la paz pública y libertad de las personas. Esas leyes hoy están derogadas. Y de defensa de la paz pública, que hacía realmente que puedas arrestar incluso a sospechosos de ser comunistas. Esta otra nueva ley con la cual fue inaugurada precisamente con los presos estudiantiles. Y ahí fueron apresados bastante, muchos. Y había dos leyes. Ellos se amparaban en leyes. La ley 294 y la ley 209. A uno no le procesaban como era debido. Cuando debíamos hacer alguna actividad, yo la hacíamos en forma conjunta, y lo llamamos Paraguay Democrático. Y ahí, aparte de los partidos que mencioné, entra también el Partido Comunista y las organizaciones sociales, de tal forma de ayudarnos todos a trabajar contra la dictadura de estos. Y ya entré del lleno a trabajar con la Liga de Guerrarias Cristianas. En poco tiempo, 71, 72, comienzan más efectivamente ya más a presionar el gobierno contra estas organizaciones, porque ellos para el gobierno todo era subversivo, todo era comunista. Y eso era apoyado naturalmente, esta política apoyada por los Estados Unidos de América. Pensar diferente, cuestionar un régimen del que teníamos, un régimen terriblemente sanguinario, porque habían presos. Yo luchaba también por la libertad de los presos políticos, que ya hacía 18 años que estaban presos, en condiciones infrahumanas, en calabozos pequeños. Y participaba por la libertad de ellos, luchando por la libertad de ellos y por la justicia social acá en Paraguay, ¿verdad? Totalmente en el primer momento me imaginaba de las hostiedad, de varios teatros, teatros comunistas, de varios guerrilleros, de los gobiernos, la gente de alrededor de allá. ¿De qué piensa? Porque ahora estamos de margen, ahora estamos de margen, ahora estamos de margen, a cuñar de vecinos. A cuñar me da un pez de allá. Porque ahora estamos de... La gente de la gente, vamos de acá, vamos de bañar, vamos de... Luego el gobierno, al que el tiempo de Pongao, a ponerle y... y está bajo, pues, y lo mande a ponerle. Ojo, gente que era como seis igual, dos de esas seis, una comunista igual, comunista ellos iguales de ellos, por eso les trataban de animarse, ahí como humanos les trataban de que ellos sufren. Ellos levantaron la bandera del comunismo para perseguir a todo el mundo, a toda la gente que piensa por el pan de cada día y que no se entrega, no se entrega, no permiten ser llevados así por mentira y por calumnia y por amenaza, porque todo el mundo era amenazado. En el imaginante, en la distancia, o sea que los años más los sufrimos de la omisión, durante que los niños eran presos, los sufrimos la tortura psicológica a la abogada de lo que a veces los sufrimos la tortura psicológica, o sea que las de las que se deseen, no le dan que yo no sé la tortura psicológica, no me llevo la tortura psicológica, no me llevo del campesano científico, por eso me llevo la tortura psicológica, y ahora fotos y Traté de organizar a los funcionarios sindicalmente, y eso me costó el mote, el apodo de comunista. Y se considera realmente como solamente comunista, y al respecto realmente es notable. Yo la primera vez, digamos así, que escuché realmente a una persona decir, y coste con toda la militancia que tenía, en realidad casi nunca militamos con comunistas, con gente del Partido Comunista, tan reprimido fue el Partido Comunista en la época del 60 al 65 hasta el 67, que prácticamente fueron totalmente erradicados. A mí me enseñó a la gente, o ya jamás en cuenta si es una persona diferente de ellos, si andas a DMC o afuera, o perseguí como una comunista, dicen ellos. Nosotros no sabemos qué quiere decir comunista en ese tiempo. Para Astroner todo era comunista, todo era comunista. Y la primera vez que escuché a una persona, dijo, yo soy comunista, fue acá estando preso en investigaciones, en 1974. Cuando me acerqué a una persona, que fue muy torturada, y le pregunté si, pensé que él era federalista, le pregunté, usted es federalista, y me dijo, no, yo soy comunista. Y es notable cómo la ideología realmente, estábamos tan temerosos realmente, que nos parecía realmente, que nos asustaba. A mí me asustó también, honestamente, realmente, que una persona diga, casi le dije, no, no digas eso, no digas esa palabra, esa mala palabra, más o menos. ¿Qué era Paraguay en ese momento? Era una gran cárcel. Era una gran cárcel. En donde, bombardeado permanentemente por la violencia, a los efectos de generar un miedo colectivo, una parálisis social, un temor individual, porque obviamente cualquier esfuerzo en pro de resistencia, y en pro de la lucha por los derechos humanos, por las libertades, por la democracia, pues eso implicaba directamente la posibilidad de castigos físicos, castigos personales, represiones, torturas, prisiones, desapariciones o exilios. Las víctimas eran la familia, todo el entorno familiar, los padres, los hermanos, los primos, los vecinos, ese es el problema. Y los amigos, los amigos, en ese tiempo, hasta tus parientes te negaban que vos le visites, hasta tus parientes no querían ni hablarte por la calle. Tu amigo venía y vos querías saludarle y él mudaba la cara por temor de que alguien le viera que habla con un político opositor al régimen. Más todavía acusado así de lo que a mí me acusaban de haber sido una especie de guerrillero, una especie de forajido, una especie de terrorista, porque así son esta gente. La dictadura de Chuyut, toda la familia, muchos compañeros, tenían sus hermanos acá. es increíble. Otros tenían, en principio, sus esposas o sus hijos. Destruyó la familia, el sustento de la sociedad, absolutamente. Nos dividió a todos. Los valores que cualquier persona tiene en su familia fueron destruidos, fueron cambiados por antivalores. Yo veo muchas formas que Destruyó destruyó la familia. Una de las formas es el dar potestad a todos sus elementos para que atropellen y hagan lo que quieran por la familia. Ha habido, yo no sé si vos conociste militares que llevaban criaturas, chicas, y usaban ellos. Ha habido una, el tiempo de Estroner y sus elementos, los pastores coronel y más cosas, traían chicas jóvenes, le drogaban y se hacían sus fiestas, sus orgías. y todas esas personas después quedaban como elementos de destrucción de otros. Y las comisarías de la policía era el brazo político que controlaba y reprimía. Entonces, en las seccionales coloradas funcionaban lo que los paraguayos conocimos como la figura del piragüe, que significa en guaraní el espía, el delator, y eso estaba en tu barrio, en la cuadra, en la familia, y otros casos, en todos los ámbitos. Entonces, en el Paraguay, en esos años, se vivía un ambiente de miedo. Vale decir que el miedo era algo increíble porque la generación actual no entiende esto porque no ha conocido esa experiencia, mis hijos no tienen esa esa experiencia, ¿verdad? El miedo flotaba en el ambiente, uno se autorreprimía. Comenzamos a trabajar con las ligas agrarias y las reuniones, los encuentros, los talleres eran totalmente controlados y siempre había informantes, nosotros los llamamos en guaraní piragüe, los informantes que informaban a su manera, naturalmente no respetando la originalidad ni la veracidad de la organización campesina. El sistema realmente dictatorial, ¿verdad? No solamente era represor, sino que de alguna manera también nos hacía a nosotros represores y nosotros estábamos reprimidos porque en nuestro trabajo evidentemente también nos obligaba realmente a no hablar de política prácticamente. O sea, ya ese trabajo realmente solamente al interior, solamente con personas escogidas. O sea, es un trabajo realmente porque apenas salíamos a hablar, públicamente ya estaba el piragüe que nos denunciaba. Esa persona tiene ideas, esa persona tiene esto, lo otro y ya era de alguna manera hostigada y apresada. Un amigo me avisó, Julano, ¿de tal te sigue? ¿Sabe dónde te vas? ¿A qué hora viene? ¿A qué hora va? ¿Quién llega a tu casa? En fin. Y lo que decía los piragüe, como decimos los informantes de que era nuestro vecino, era documento lo que decía. Yo, por ejemplo, digo, por vos, en casa de Julana o de don Julano llegó ayer a la tardecita o a la noche y llegó persona extraña, pero no amaneció y entonces enseguida le comunica eso a la policía y ya se lleva preso al dueño de casa. Tenían todo en lista la persona integrante de la organización y nadie se ha escapado de eso, solamente lo que por lo menos había antes y entonces se trasladaba en otros países. Eso es lo que salvaron de la represión y después totalmente porque la posibilidad que tenían ellos que había como nosotros llamábamos puirahue, o sea que informante que era nuestro propio vecino. En Paraguay, a diferencia de otras dictaduras de América Latina, esta fue una dictadura que tuvo un sustento social. Ese sustento social estuvo dado por el partido colorado, que es un partido tradicional y centenario. las otras dictaduras no lograron ese apoyo. Entonces acá hay un alto nivel de complicidad de la sociedad con lo que fue el accionar del aparato ropes. Entonces siempre hubo un temor en la casa de no meternos para nada porque mi padre tenía miedo que lo echaran del país. entonces yo crecí así con ese temor con ese miedo de con ese miedo de de meterme jamás o sea yo y no tengo vergüenza de decirlo fui una persona con mucho miedo. el hecho de que ellos vivan el peligro permanente que para mí ya era natural eso es natural que ellos sufran mucho que ellos vean el peligro alrededor y este el control policial que era evidente ¿verdad? que la persecución era evidente que ellos escuchaban que yo me reunían con los compañeros con los amigos y recordábamos estas cosas porque ya no teníamos miedo es natural que que la gente que a uno le rodea sus parientes su esposa sus hijos los que no comprenden el compromiso que uno tiene por falta de una cultura en ese sentido de libertad de vida democrática este ¿cómo no? ocurre eso ¿cómo no? habrán tenido mucho miedo habrán tenido muchas sugestiones de todo orden psicológico que probablemente yo no me daba cuenta cuando éramos jóvenes teníamos ideales soñábamos con la equidad alguna vez teníamos que trabajar por la equidad en nuestro pueblo en esa oportunidad no pudimos porque fuimos reprimidos tremendamente reprimidos pero uno tiene que ir proyectando esos sueños ya no tenía temores ya no hablaba como hablo ahora lo mismo aún en la época de represión yo no tenía problemas en decir si me castigaban me castigaban si me llevaban preso me llevaban preso ya me acostumbré ya estaba en una situación de desafío que se se detemorizó ya no tenía temores que se me llevaban preso a la presa para huay pero yo no tenía la víctima de la dictadura dos o tres palabras pueden votar más a ver pero no le chocáis ni va a ver como no le va a ni le echas a con la y trita porque orero es opulta Y en donde era prácticamente un infierno, porque la concepción de la política represiva era destruirlo, destruirlo si era posible, física y psicológicamente. Esto, el terrorismo de Estado, este sufrimiento, dolor de este pueblo, no se repita más como la dictadura de Stroessner. Eso es lo que queremos evitar. Ahí uno no era ni un sujeto, no era ni un ciudadano, no era ninguna persona. Era un objeto. Como en la época de la colonia, cuando los conquistadores llegaban a América Latina, los indígenas eran considerados sujetos sin alma. Y nosotros también éramos una suerte, ¿verdad?, de sujetos sin alma, sin ciudadano, un objeto. Un objeto, una especie, una especie a destruir. Una destrucción ejemplificadora, porque sobre la base de la destrucción, también era un claro mensaje al resto de los sectores sensibles de la sociedad para que no se comprometan con la libertad, con la democracia, con los derechos humanos en esta sociedad. Voy a seguir luchando por un paraguay mejor. Vamos a ver. Estamos yendo como... Nosotros tenemos un animalito que no sé cómo se llama en castellano, pero en guayanita le dice que hubo, que hubo. Es un animalito que va muy lento, pero se va. Yo creo que en Paraguay no vamos a retroceder mucho. Vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante esta lucha que habíamos llevado, ¿verdad? Yo por lo menos no renunciaré de la lucha que habíamos iniciado, por la cual fui preso. Perdí casi toda mi vida útil. O sea, que era ahora perdonar. No, perdonar ya nunca jamás. A mí no jugar... A mí no hubiera que haber misiones a nivel paraguay. Lo hubiera que haber misiones víctimas. Repienso muchas cosas. Y me doy cuenta que repensando y autocriticándose, uno puede mejorar. No sé cómo, a la altura de este tiempo, cómo podemos sobrevivir y pensar un poco que estamos normal. Seguramente que muchas cosas ya no somos normales, pero intentamos, porque tenemos la fuerza de que esta vida es tan grande. Vivir, ser miembro de una sociedad humana es tan digno. Y como tal, por eso fue nuestra lucha, por la dignificación de la sociedad, en este caso de la sociedad paraguayá. Esto era nuestro propósito, nuestro proyecto, buscar una vida más digna y más humana. Hay tantas cosas que se puede contar. Y hay muchísimas historias familiares que aún no se han desenterrado, que lo tienen guardado en su corazón, lo tienen ahí guardado. Con muchísimo dolor, con muchísimo dolor. Porque no hay cura, no hay sacerdote, no hay iglesia, no hay religión donde ir a descargar todo lo que sufrieron durante 35 años. Yo no sé hasta cuándo, yo no sé cuándo me voy a olvidar de estas cosas, por ejemplo, de mí. Olvidar de estas cosas, yo creo que es mi tumba. Amén. Amén. Amén.